Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en otros temas, la gripe aviar que ha afectado a siete granjas que tiene la empresa Bachoco en Guanajuato se expande. El gobernador del estado, Miguel Márquez, indicó que ya son más de 720 mil las aves que serán sacrificadas. Son casi 240 mil más que las que se anunció el viernes pasado. Aseguró que el cerco sanitario se mantendrá en 13 zonas de los municipios de San Felipe y también de Dolores Hidalgo. ¡Gracias!